Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestro aliño son el jugo de aproximadamente 3 limones, un buen chorro de aceite de oliva extra virgen, una cucharadita de mostaza amarilla, sal y pimienta para sazonar al gusto y alguna hierba seca aromática que tenga en casa. Yo aquí les estoy mostrando dos que yo tengo ahorita en mi casa para darles una idea. Esta de acá que yo voy a usar hoy es Italian Herbs, que es esta de acá, hierbas italianas. Y luego también tengo esta de salsa y pico, así que cualquiera de las dos, cualquier hierbita seca que tenga en casa le va a servir. Y luego lo que vamos a estar sazonando es pues mi ensalada que ya está por aquí lista, enseguida ustedes la van a ver. Y lo que les quería decir es que mil disculpas, la luz se me estaba apagando y prendiendo, así que va a haber esos cambios de luz durante el video. Aquí está mi ensalada ya lista. Y vamos a comenzar. Así que el primer paso va a ser pues ponerle a nuestro jugo de limón el aceite de oliva extra virgen, un buen chorro. Si es que usted no tuviera este aceite de oliva extra virgen, le puede poner el aceite vegetal o el aceite que tenga en su casa. No hay ningún problema, nada más le pone un pequeño chorrito. Y luego a continuación lo que vamos a hacer es mover esto muy bien para pues combinar nuestros dos ingredientes. O los primeros ingredientes debería decir. A continuación lo que voy a hacer es colocarle la mostaza y esta es mostaza amarilla, nada más como aproximadamente una cucharita bien chiquita, como ahí ustedes pudieron apreciar. Y lo vamos a mover, lo vamos a mover, lo vamos a mover. Esto es un poquito difícil de integrar, así que hay que tener un poco de paciencia en este momento. Pero bueno, al final ya ustedes van a ver que se van a combinar pues todos los ingredientes súper súper bien. Luego amigos lo que vamos a estar haciendo a continuación es ponerle nuestra fina hierba, la que tengamos en casa como también ya les comenté. Yo el día de hoy voy a estar utilizando esta de acá, que esta es de hierbas italianas, son diferentes hierbas secas. Y le vamos a estar echando un poquito nada más. También va a depender de acuerdo a nuestro gusto, pero sí se lo súper recomiendo porque le da un delicioso aroma a nuestro aliño. Así que pues ahí lo voy a poner, van a ver enseguida. Ahí está, como ven un poquito. Y luego lo que vamos a estar haciendo a continuación es poniéndole la sal y la pimienta al gusto. Ahora póngale regular sal porque recuerde que este aliño es para todo el plato de la ensalada. Así que pues póngale regular sal, pero también va a depender de nuestro gusto personal, obviamente. Así que ahora le voy a estar poniendo la pimienta molida o pimienta en polvo. Le puede poner pimienta blanca si es que usted tiene. Bueno, yo no tengo, así que le voy a estar poniendo esta de acá, esta pimienta que es la que tengo disponible. Y luego nada más, pues el último paso es mover muy bien nuestro aliño. Ahora sí, pues ya tengo aquí mi ensalada, la que voy a estar sazonando con mi delicioso aliño. Esta ensalada tiene nada más lechuga, espinacas, le puse tomate, le puse cebollas, le puse choclos o elotes. Y también le puse palta o también se llama aguacates. Así que pues está deliciosa esta ensalada. Y antes de poner nuestro aliño, nada más recuerde darle una movidita, pues para como que combinar nuestros ingredientes. A veces la sal se queda abajo o se sienta, así que siempre darle la movidita. Y ahora sí lo voy a poner alrededor de mi deliciosa ensalada. Y esta cantidad es suficiente, más que suficiente para todo este plato, se los aseguro. Sabe súper bien, es algo diferente, algo más casero. Si es que usted pues quiere cambiar de las vinagretas que ya venden listas en los supermercados. Así que se los súper recomiendo. Y luego opcional, bueno yo le voy a estar poniendo este pollito que ya tenía cocinado también. Le puede poner alguna carne si es que gusta, un filete de pescado o quizás un pedazo de carne de res. O este pollito como es mi caso. Amigos, espero que esta receta les haya gustado. Comentenme ustedes si es que también les gusta hacer sus propios aliños, sus propias vinagretas. También pues denle like a este video. Y también recuerda compartir para que así más personas estén enteradas de esta deliciosa receta. También me encantaría mucho que me acompañes por mis redes sociales, por Instagram y por la página fan de Facebook. Ahí los espero. Y amigos, muchísimas gracias. Si es que te gusta mi contenido recuerda te invito a suscribirte, ser parte de esta familia. Y también activa esa campanita de las notificaciones para que así estés informado cada vez que tengo un nuevo video en el canal. Ahora sí yo me despido. Conmigo será hasta la próxima. Gracias una vez más y hasta pronto. Adiós amigos y buen provecho. Gracias. 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 Gracias.